Desde el año 2015, en el que los regionalistas llegamos al gobierno de la ciudad y al gobierno de Cantabria. El gobierno de Cantabria ha hecho un esfuerzo importantísimo por la industria en toda la región, pero la capital de la industria de Cantabria, lógicamente, es Torrela Vega. Hemos pasado un 19% de representación del peso industrial en nuestro PIB a nivel autonómico y en este momento ya estamos cerca de 24. Eso se ha notado en Torrela Vega y es la correlación a esos 450 puestos de trabajo en Isniace, es la correlación a este polígono industrial completamente lleno, que se trata de hacer un esfuerzo de vender las parcelas, comercializarlas por parte de SICAM a 85 euros metro cuadrado, por debajo del coste de urbanización. Es el esfuerzo hecho por SICAM en la ejecución de 8 naves nido con un presupuesto de cerca de 2 millones de euros y es el esfuerzo por parte del gobierno de Cantabria de desarrollar 500.000 metros cuadrados de suelo industrial en el polígono de las excavadas. A esto hemos de sumar el corredor Santander-Torrela Vega, Santander-La Cuenca del Besaya, con esos grandes polígonos de La Pasiga, 2 millones de metros cuadrados, y de la helera con 500.000 metros cuadrados. Además, en el futuro industrial del Correla Vega, lógicamente una pieza importantísima es Isniace, es ese terreno baldío, cerca de 200.000 metros cuadrados, que en estos momentos tiene la empresa SICAM y que lógicamente desde el Partido Nacionalista de Cantabria entendemos que la mejor opción para ese suelo es ponerlo en valor como suelo productivo.